En Colombia son más de 8 millones de personas las que han sido desplazadas por el conflicto armado en estas últimas décadas. De esas 8 millones de personas desplazadas, la mayoría, más del 90% son de origen campesino, de origen rural. Son comunidades campesinas, afrodescendientes, indígenas, que son desplazadas de sus lugares de origen por causa del conflicto, por asesinatos, por masacres, por violaciones sexuales, por otro tipo de graves violaciones de derechos humanos que están en la impunidad en su mayoría. En Colombia desde el año 2011 se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que buscaba precisamente la reparación de estas víctimas y el acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales y la superación del estado de vulnerabilidad en el que se encuentra. Después de tanto tiempo de transcurrir esta ley, realmente el balance es muy negativo. No se ha logrado hacer la restitución de tierras a las víctimas. Se estimaba que estas 8 millones de personas que fueron desplazadas habían perdido por el desplazamiento 6 millones de hectáreas en Colombia y a la fecha solamente se han restituido 300.000 hectáreas sin que se tenga claramente que se va a hacer con el resto de las tierras que fueron despojadas y sin que se haya garantizado realmente el cumplimiento y la materialización de las leyes y de las normas que protegen a la población víctima. Entonces el despojo de tierras afecta la salud en Colombia precisamente porque el estado de cosas inconstitucional en que se encuentran estos 8 millones de colombianos y contando porque a diario todavía ocurren despojos, en este momento todavía hay desplazamiento forzado y despojo de tierras en muchos lugares del país que inclusive el riesgo de las comunidades rurales se aumentó a partir de la firma del acuerdo de paz con el ingreso agresivo de industrias en zonas donde antes no había posibilidad de entrar por la presencia de FARC. Entonces a esta población víctima a la que no se le garantiza ningún derecho, tampoco se le garantiza el derecho a la salud ni mucho menos el derecho a la salud por ejemplo mental que es esencial para que puedan volver a reconstruir su proyecto de vida para que puedan volver a retornar a las condiciones en las que se encontraban antes del conflicto.